Bien señores, continuamos, esta noche tengo el placer, el honor, el orgullo, la satisfacción y la gran alegría personal, para mi un sueño hecho realidad, es la primera vez que tengo la oportunidad de entrevistar a uno de los hombres de la cultura y el arte de la República Dominicana que yo más admiro y que en lo personal lo conozco desde niño, que es a don César Augusto Victoria Suazo, don Cuquín Victoria. Gracias, que honor para mí. Y vámonos entonces al show, ¿cómo se compone el show con esa constelación de estrellas? Bueno, eso fue un equipo, nosotros llegamos al show del mediodía, ya estaba Julio César Matías, Pololo, estaba María Cristina Camilo, Aurea Juliao y María Rosa Almanza, que eran del equipo del show del mediodía desde el principio. Tradicional, ¿lo producía don Augusto Guerrero? Sí, Augusto fue el... Y don José Augusto Tomé era el propietario. Sí, sí. O sea, don Augusto Guerrero y José Augusto Tomé no entraron con ustedes, ellos estaban cuando ustedes entraron. Bueno, Augusto sí, creo que comenzó cuando entramos nosotros. Ok. Porque el show del mediodía estaba manejado por Macordero y José Joaquín Pérez, cuando estaban en el 4. Bueno, nosotros llegamos a trabajar en el 4, algunos... O sea, cuando ustedes empezaron, empezaron en el 4, todavía el show estaba en el 4. Sí. Entonces después nos fuimos a Reintel, estuvimos ahí como seis meses, que fue cuando vino el ciclón David, que tumbó la antena y toda la cosa. O sea, el ciclón David los agarra a ustedes en Reintel. Ajá, y entonces de ahí pasamos a Colorvisión. Para los más jóvenes, Reintel es Antena Latina. Reintel es lo que hoy es Antena. El Canal 7. El Canal 7. Y entonces ya cuando llegamos a Colorvisión, entonces ya así se conformó el equipo y era un equipo muy integrado. ¿Eso fue un éxito súbito? Sí, porque era gente que se llevaba muy bien, no solamente en el trabajo, sino fuera de ahí, nos íbamos, qué sé yo, siempre nos reuníamos. Estaba Anthony Río también en esa época. Yuli Carlos. Yuli Carlos. Daniel Díaz Alejo. Sí, Daniel. Uchi Lora en los comentarios. Y Uchi Lora llegó a escribir comedia también. No me digas, fue libretista. Sí, y entonces el asunto es que había como una armonía que uno ya solo de mirarse ya no sabía lo que se podía hacer, para dónde iba el otro. Por ejemplo, con ese caso de la política de un arte, de la entrevista que hacía Freddy. Sí, en el parque con el banquito. El banquito se lo pusieron a Freddy después porque él no aguantaba. Él no aguantaba tan parado y tenía que sentarse a reírse. A la rodilla, porque eso era completamente improvisado. No se sabía, vamos a hacer la entrevista porque faltó una orquesta. Era así la cosa. Entonces, cada quien salía para el armario a construir su personaje, a buscar qué se iba a poner. Él no sabía quién iba a aparecer. Quién iba a aparecer. Ni uno sabía que te iban a preguntar tampoco. Entonces, eso, ahí uno lo gozaba más que el público. Pero el público se lo gozaba, se reía muchísimo porque la risa de Freddy era muy contagiosa. Era muy contagiosa. Y entonces, pero nosotros disfrutamos mucho de esa época porque nos divertíamos igual que el público. ¿Fue el show del mediodía el punto de mayor éxtasis en el desarrollo del humor de la República Dominicana en esa época con todos ustedes como equipo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es innegable. Es innegable, sí. Y por lo que te digo, que fue un equipo que caminaba solo, que todo funcionaba con armonía. No hubo nunca un conflicto de nada. Y todos los días, perdón, eso era una fiesta. Entonces, después del show del mediodía, ¿por qué se separan? ¿Qué ocurre que empiezan a salir? Murió Pololo, lamentablemente. Fue una baja muy dolorosa. Sí, sí, claro. Núria sale. Después se arma también el Calientísimo. Entonces, después salen Roberto y Núria. Roberto y Matías y Núria. Sí. Hacen el Calientísimo. Sí. Que eso fue también un conflicto que nos afectó. Entonces, después de eso vino la famosa guerra de las papeletas. Sí, se fue un grupo para Reinter de nuevo. Se fueron Príncipe. Se fue Milton. Milton y Felipe. Sí, y Boruga. Y Roberto. Y Roberto. Y entonces, yo me quedé. Sí. Y me llamaba Milton casi todos los días. Pero es que Leónel quiere hablar contigo. Y yo digo, no, que yo estoy bien aquí. Se refiere a Leónel Almonte. Leónel Almonte. Que en ese momento era el dueño del Banco Universal. Exacto. Propietario, entre otras empresas, de Reinter, el Canal 7. Y del Sabro Show, claro, que era el que. Sí, que era la competencia del Show del Mediodía. Del Show del Mediodía. Cuando se fueron un grupo del Show del Mediodía para el 7. Sí, y entonces me dije, Milton, pero óyelo, tú no pierdes nada, óyelo. Y nunca te juntaste con él. Claro. Entonces, mira, yo estoy ahora en la oficina. Sí, porque con Cuquín se fue al 7. Claro. No, ahí fue donde ocurrió. Sí, donde nació con Cuquín. Sí. Entonces, yo cojo para la oficina, que Milton estaba ahí. El hombre me ofreció cinco veces lo que yo estaba ganando. Y un BM, que fuera a buscarlo, el que yo quisiera. Sí, porque él también representaba a la BMW en ese momento. Y entonces. Era realmente la guerra de la papeleta. Era una guerra. Y yo voy y le explico a don Manolo, quiero resumir. Ay, don Manolo, en paz descanse. Manolo. Director del Canal 9. Este, yo no me quiero ir, pero mira, lo que me estaba... Póngase usted en mi lugar. Ajá. Y entonces Manolo se queda mirando para el techo. Tú sabes la paciencia que tenía Manolo. Oye, pregúntale a Leónel si él no necesita un director. Para que no vayamos todos. Y entonces, ya tú sabes, de ahí tuve ese privilegio porque Leónel me dio todas las facilidades. Oye, fue por eso que pudimos. Era una idea que teníamos mucho tiempo antes de hacer el programa con Cuquín. Sí, porque ahí tú sacaste nuevos personajes. Claro. Ahí salió, ¿cómo se llama? El profesor que daba las definiciones. De la fórmula. Y Ciro Agonía. Bueno, yo como 20 personajes. Sí. Tú sacaste de abajo ahí, ¿eh? Eran dos horas. Sí, tú sacaste de abajo ahí. Nos pasábamos la semana entera grabando. En una época en que la grabación no es como ahora en una computadora. Eso era tres cuartos en esa época. Y era... Era una pela. Sí, y la edición después que era con casetes de tres cuartos. Sí, ni Betacán todavía. No, tú eres loco. No. Y entonces, era una lucha. Sí. Pero teníamos toda la facilidad de cámara, una guagua para exteriores, una isla de visión, de todo. Y ¿cuánta gente trabajaba ahí? Más de como 15 personas, de actores. Fue la primera vez que se le dio a la televisión dominicana un nivel, una importancia, una infraestructura digna de un canal de televisión. Así mismo es. No solamente en el aspecto del arte, sino en lo económico. La gente, antes de esa época, cobraba lo que le dieran. Pero desde que surgió esa competencia, la cosa se puso diferente. Empezó a valorarse. Joaquín, ¿cómo te sientes comparando el humor dominicano, el arte dominicano, con exponentes de mayor influencia en nuestra sociedad por parte de los Estados Unidos? Tenemos una Ellen DeGeneres, tenemos un Jimmy Fallon, tenemos, aunque ya salió, pero teníamos a un Jay Leno, que fue también un ícono del humor, tenemos Saturday Night Live. ¿Cómo se compara el humor de los Estados Unidos, con esos sketch y esas producciones que ellos tienen, con el humor dominicano? Bueno, es diferente porque las culturas son diferentes. Los americanos se ríen de cosas que a los dominicanos no les hace gracia. Y al revés también. Son conductas muy diferentes. O sea, que ese no era marco de referencia para ustedes. No. Y quiénes eran, por ejemplo, cuando Coquín se fue formando, ¿quiénes fueron sus marcos de referencias? Bueno, en esa época había gente que era como fuera de lo normal, tanto en Estados Unidos como Melbrook en Estados Unidos, o el inglés, ¿cómo es que se llamaba? Que tenía un programa de humor buenísimo. ¿Americano? Jerry Lewis, el actor. No, no. Era anglosajón, era inglés. Era inglés. Oh, claro que sí, el que salía, sí, 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 claro. Que era buenísimo, buenísimo. Sí, 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 que le daba en el pozo, tiraba la moneda y después venía, sí, yo me acuerdo. En México también había una influencia de México, la carabina de Ambrosio. México, sí, se parece al humor de nosotros, entonces sí, ahí había muchos... Sí, porque ustedes le daban un enfoque social al humor. Claro. Y político y político y económico, era parte. Sí. Y el humor de hoy. Bueno, el humor es la caricatura de la sociedad y como la sociedad ha cambiado, ha evolucionado, el humor, por supuesto, también sigue esa corriente. Entonces, no se puede decir que ese humor sea ni peor ni mejor, sino es fruto de este tiempo. Pero tú entiendes que los exponentes de hoy, por ejemplo, ¿cuáles de los jóvenes humoristas de la nueva generación de comediantes, humoristas, libretistas, productores de comedias, tú conoces, identificas y admiras? No, mucho, hay muchísimos muchachos jóvenes con muchísimo talento y hay una generación intermedia que es la generación de Carlos Sánchez, de Irving, de Luis José Germán, que eso nunca se menciona como lo nuevo, pero que fueron los que intervinieron después de la generación de nosotros. ¿Has visto, has tenido la oportunidad de ver el show de Carlos Durán en YouTube? Sí, Carlos Durán, claro que sí. ¿Qué te parece? ¿Cómo evalúa su trabajo? Sí, él ha ganado mucha audiencia porque es un muchacho muy talentoso y dedicado. Tú sabes que lo de él todo es por YouTube, no todo, pero la gran mayoría de sus producciones son por YouTube. Sí. Dime una cosa, el stand-up comedy, ¿qué opinión te merece como surge el stand-up comedy? Esa es una herencia americana que ha funcionado muy bien ahora en este tiempo, hay una audiencia grande de la juventud. Tú estás haciendo stand-up comedy, te vi hace unas semanas en Chao, un abrazo para Raeldo López desde aquí, de Cora se le quiere Raeldo, con Chao en 360 hiciste un stand-up comedy. Y en el comedy club también. También has hecho. Eso es permanente, hay una cantidad de muchachos de la nueva generación que no tenían oportunidad de presentarse en ningún sitio, en televisión ya la cosa es muy diferente. Freddy Veras y Jochi Santos, ¿consideras tú que han sido los dos principales propulsores de nuevos talentos en el humor? Sí, es cierto, y Corporan también. Y Corporan de los Santos. ¿Cómo visualizas el humor en los próximos años? ¿Crees que seguirá siendo parte tradicional de nuestra cultura? ¿Crees que se irá más hacia la parte de plataforma digital, en YouTube, a través de los memes? ¿O se mantendrá siempre, aunque sea una parte mínima, esa tradición del humor original de ustedes? Yo pienso que sí, el dominicano es un humorista por naturaleza. Naturaleza. Siempre. Tiene ese sentido del humor, esa apertura y ese deseo de reírse de todo. Y eso como tú dices, el dominicano, repíteme eso, el dominicano es un humorista. Por naturaleza. Y también estoy seguro que muchas de tus mejores ideas de libretos de comedia te la han dado personas que se te han acercado y te han dicho, ¿por qué usted no dice tal cosa? Sí, es así, es así. Porque uno tiene que andar en el medio, donde quiera que tú te mueves, con una antena, captando todo lo que dicen, todo lo que tú te encuentras en la calle, la conducta, la forma de ser, la forma de expresarse. Eso es parte de la cosa. Mira, vamos a hablar ahora de algo quizás un poco, saliéndonos delante de la comedia, hablando de algo más serio. ¿Nunca en tu trayectoria tuviste problemas por hacer un chiste o por hacer un sketch que molestara a alguien, que te generara una situación, que te trajera alguna consecuencia? Cuando yo comencé a imitar al presidente Balaguer, hubo una comunicación, estábamos en el canal 4, que era el canal oficial, una comunicación del procurador de ese entonces, que estaba prohibido imitar la imagen del presidente de la república. Y me cuentan después, me contaban, lo dejamos de hacer, me contaba gente cerca del presidente, que él mismo lo llamó por teléfono. Y yo dijo, déjese muchacho tranquilo, carajo. ¿Quiénes han sido los personajes políticos, además del presidente Balaguer, que tú sientes que han dado mayores oportunidades o mayores, más tela para cortar? O el doctor Peña Gómez, que era un hombre interesantísimo, muy simpático, también celebraba lo que le hacía, Boruga se peñía, y lo hacía igualito. Mire compañero, mire compañero. No, 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 yo perdí la voz, eso fue una vez que le dijeron que cantara. Él era un gran declamador. Sí, no, pues el doctor Peña Gómez tenía una vena también. Artística. Artística, sí. Y, ¿quién más? Bueno, el presidente don Antonio Guzmán también. Sí, daba material. Es verdad aquello de que dicen que tú le pediste una cita y que tú le dijiste, presidente, yo quiero ir a verlo. Y que entonces él te dijo, vaya el jueves a las 10 de la mañana. Y que entonces la secretaria, él le dijo a la secretaria, anóteme que viene Coquín el jueves en la mañana a verme. Y que la secretaria viene y le dijo, presidente, jueves, con B largo, con B corte. Y él dijo, dígale que venga el lunes. Eso fue, me contaron que tú le dijiste eso. Pero ese cuento es famoso. ¿No es la primera vez que tú lo oyes? Pero no fui yo. Yo tampoco. No, sé que no. No, yo sé. Mira de la cara. El presidente Hipólito Mejía. También, claro que sí. Y otro personaje de la historia. Y los que no dan mucho material. Bueno, de esa gente como pálida que no hay por dónde agarrar. El actual, aunque ahora, esta última semana, salió con dos expresiones que le ha generado. Ah, sí. De la muerte del esposo de la senadora. Sí, se le chipoteó, como dice el chavo. Chipió. 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 Y, bueno, ¿quién? Y los generales, en esa época de la Guerra Fría y los 12 años, nunca se metieron con ustedes. No, por suerte no. Digo, ¿ustedes no se metían con ellos? Bueno, hubo una vez un jefe de la policía que nos llamó a mí, a Jackie, para que nos relajáramos con él. No, está bien. Está bien. Espera, espera, ¿cómo? Él te pidió amigablemente. Sí, sí, pero con las cejas juntas. Y los llamó al Palacio de la Policía. Sí. Tráiganme que yo quiero hablar con Cuquín y con Jackie. Y Jackie me llama con la boca. Mira, fulano quiere hablar. ¿Y qué relato usted había dicho? Qué sé yo qué fue. Nunca, nunca le picó a Cuquín Victoria el gusanillo de la política. Nunca ningún partido, ningún candidato, ningún dirigente se le acercó para proponerle que entrara en la política. No, me he hablado, pero tú sabes que eso es un poco complicado. Pero tú sabes que a Freddy Beragoico, Leónel Fernández en el 96, le ofreció la candidatura vicepresidencial. Yo le dije un día al presidente, a Leónel, cuando la campaña de Roberto, ya yo tengo el eslogan, Roberto síndico, Leónel presidente y yo Geneken. Las cosas suyas. Hay una anécdota que te venga a la memoria ahora, que quieras compartir con nosotros como una anécdota muy especial de tus largos años, de tu trayectoria, que te llegue a la mente ahora y que genere una simpatía entre nosotros. Yo te iba a contar de la cosa que pasaba en el show del mediodía, como hablamos tanto de eso. Un día me encuentro yo en una gaveta en mi casa, un mazo de cohetes chinos de los que había en la Navidad, pero era julio eso. Yo me acuerdo lo que tú me enseñaste, tú fuiste la primera persona que me enseñaste a, ¿cómo se llama lo que tú tirabas en el piso y explotabas? La metralla. La metralla, no, y tú me enseñaste el palito que da vuelta, la pata de gallina. La pata de gallina. Sí, porque nos pasábamos la Navidad de allá. Bueno, sí, pues claro. Entonces, ¿tú encontraste en julio? En julio. En julio. Y me lo llevé para el show del mediodía, callado. Y entonces, abro la puerta del camerino y veo que está Angelita, Curiel. La mulatona. La mulatona. Y está Juliado, Aurea Juliado. Sí, porque ahora hablan de Jennifer López, pero la mulatona, Jennifer López puede ser nieta de la mulatona, en cuanto a atributos físicos se refiere. No, pero la digo, Jennifer López es fefita. El asunto es que yo agarro mi cohete, veo que ellas dos están solas en el camerino, lo prendo y lo tiro para dentro. Y yo agarro la puerta. El guardián, el guachimán, llegó con el revólver en la mano. Es que yo creo que había una guerra. Cuando abrimos la puerta, el humazo y los papeles en el suelo, Angelita estaba arriba del lavamando. Y tatá, estaba dura, así como. Pero yo noté que tenía los cabellos mojados y era que ella tenía un frío frío en la mano. Tu experiencia, ahora te volteo la pregunta con la otra cara de la moneda. Tu experiencia quizás más triste, más traumática, más dolorosa en todos estos años de carrera. Bueno, yo eso trato de no mantenerlo. De no mantenerlo. De olvidarlo y dejarlo ir. Sí, claro. ¿Cómo hacen Nini Cáfaro y tú para que los años le pasen por arriba? No, no, no. Yo soy un bollecao, don Nini. Don Nini, yo creo que él tiene un contrato con algún egipcio. Viene para acá esta semana. Va a estar con nosotros el viernes, don Nini Cáfaro, sí señor. Yo creo que él tiene algo que ver con el Museo del Cairo. Pero tú te conservas muy bien. ¿Sí? ¿Comparado con quién? No, con Fefita. No, no. Ese es mi amigo, Fefa. No, no, no. No, yo dije, no, de verdad, tú te conservas muy bien. O sea, nadie, nadie, y mira, tú no tienes tapujo en que se diga tu edad. Don Cusquín Victoria nació el 18 de septiembre de 1946. O sea, tú vas a cumplir 73 años. Nadie que te vea. O sea, tú pones una foto tuya o algo, tú te paras en un escenario, tú le dices a la gente, dime qué edad tú crees que tiene Cusquín y nadie va a decir 73. No, lo que pasa es que yo tengo un peinado tipo bohío, techado de cana. No, pero te conservas muy bien. ¿Haces ejercicio? ¿Tienes alguna rutina? No, bueno, de bíceps y la caminata. Ok, eso ayuda a la circulación y la salud. Prescripción médica. Y los ejercicios de bíceps. ¿De bíceps? Ah, el codo, claro, claro. Mira, por último, ¿cómo tú piensas que lo ha hecho Danilo Medina? Bien, yo pienso que bien. Ha sido como yo, el gobierno que yo me imaginaba cuando lo conocí en el 2012, cuando su primera campaña, que yo fui donde él, porque lo oía en las entrevistas y me daba cuenta de la visión que él tenía de un gobierno, de una visión de Estado muy diferente a las que había conocido, las otras, aparte del doctor Balaguer. Tú lo apoyaste en el 2012. En el 2012. Y lo apoyaste en su reelección del 2016. También. ¿Estarías dispuesto a apoyarlo por una próxima reelección? Bueno, el presidente Medina me ha honrado con su amistad y con su apoyo. De manera que lo que él decida, porque eso es una decisión muy personal, yo lo apoyaría a cualquiera de las dos opciones. Porque se parece mucho. ¿Para cuándo entonces va a la Escuelota a Nueva York? Creo que va a ser para el mes que viene, porque me dijeron que era febrero, pero todavía parece que está el papeleo del visado y esa cosa que tiene que ser ya muy formal. Ok, ¿y dónde tienen lugar? En el teatro. En el United Palace. En el United Palace. Va a ser un éxito. Yo tuve la oportunidad de ir a ver la Escuelota con Fredín Veras, haciendo las funciones o el papel de profesor. Es insustituible y es imposible hacer el papel de don Freddy Verasgoico. Ni es la intención de Fredín tampoco, no obstante ser su hijo, no es su intención. Pero al ser el eje de la Escuelota, pues Fredín es que funge como profesor. Y entonces ahí están todos los personajes. Ahí está Kenny Grullón, ahí está Felipe Polanco Boruga, ahí está el Bobby. El Bobby. El Bobby. Nani. Está Nani Peña, está Kukin Victoria. Y Margaro. Y Margaro. Y Margaro está aquí. Muy aplaudido Margaro también con su personaje. Y ha aumentado después de la pensión. Después de la pensión. Así es. Kukin, muchísimas gracias. Gracias a ti. Tú sabes cómo yo te quiero y tú sabes cuánto yo valoro y agradezco esta entrevista. Gracias. Y todas esas anécdotas. Y espero tener a Kukin Victoria por muchos años llevándole alegría, llevándole humor, llevándole simpatía y llevándole esa energía positiva que tú irradias. Porque tú sabes que tú tienes una particularidad. Que no es solamente el chiste que tú haces, la ocurrencia con la que saltas, lo que provoca la risa. Es tu energía, es tu forma, es tu caballerosidad, tu elegancia, tú transmites una energía muy positiva. Oh, qué honor. Gracias. De verdad, y te lo digo de todo corazón y te deseo todo lo mejor y quiero que sigas triunfando. Me queda un minuto para yo preguntarle algo. ¿Cómo se logra vivir con un cierto estatus económico, mantener tres hijos como Sari? No, ya cumplieron la mayoría de edad. Pero yo que conozco a Sari, conozco a Cristian y conozco a la chiqui. Y tú no te has mantenido, tú no has vivido de ser humorista, de ser actor. Ah, porque sé otra, tú eres actor también, tú te has enganchado ahora en la nueva onda de la película y uno de los actores más cotizados. Pero antes de que se produjese un movimiento económico atractivo en el arte, tú has vivido de tu profesión. Sí, yo... ¿Picotea? Picoteado, sí, claro. Yo he tenido la oportunidad de hacer muchos proyectos privados. Sí, consultorías. Pero también he hecho calles y uno de los edificios de la UAS, de los últimos que se hizo. Ah, sí. ¿Cuál ha sido en ingeniería tu obra cumbre? Que tú digas, de la que me siento más orgulloso es de esta. No, ¿qué te digo? Cada una tiene su particularidad y uno tiene que ponerle atención a todas. O sea, ya un panteón, yo hice el panteón de mi familia también. Un guacal. Entonces dejé reservado uno de los de arriba porque son más frescos y tienen mejor vista. O sea, tú lo diseñaste y tú dijiste, este es el mío. Y uno de los de arriba. El penthouse. Señor, esto es increíble. Él le saca, hasta de la muerte, él le saca la risa. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un gran honor para mí, un privilegio poder haber compartido contigo esta noche. Te deseo todo lo mejor y que la República Dominicana pueda seguir disfrutando de tu talento y de tu capacidad por muchos años. Que Dios te me dé mucha vida y salud para nosotros seguir disfrutando de Cucquín Victoria. Gracias a ti, Víctor. Gracias. Señores, a ustedes también el honor de su sintonía es para nosotros motivo de gran satisfacción. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana estaremos de nuevo en una nueva entrega de su programa Víctor en Vivo. Otro nivel de información por aquí por Teleradio América a partir de las 11 de la noche. Esta entrevista, si usted no la vio entera o si se la quiere recomendar a alguien, a través de nuestro canal de YouTube, Víctor en Vivo, y también en nuestras redes sociales. Ustedes pueden encontrar también el link para verla a través de nuestra cuenta en Instagram, arroba Víctor en Vivo, y también en Twitter, arroba Víctor en Vivo. Y en nuestra cuenta de YouTube, nuestro canal de YouTube. Le ponen Víctor en Vivo, Cucquín Victoria, y ahí le sale. Buenas noches y hasta mañana.